¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy voy a empezar redecorando la cocina. Estoy ya con la exaltación del síndrome del nido y aunque la cocina más o menos está bien, es la que venía con la casa, ni yo la elegí, ni es la de mis sueños, pero no está mal. Pero urge la renovación porque hace un par de años me pinté la nevera con chocpein azul, cometí el error de no proteger la pintura, ni con cera, ni con barniz, y la zona donde roza con la fregona al fregar o las zonas que más se usan, pues ya estaban bastante deterioradas. Y yo que soy de empezar la casa por el tejado y en este caso por el suelo, la responsable del cambio ha sido la alfombra. La alfombra ha salido muchas veces en las stories de Instagram y siempre me preguntáis. Es una alfombra vinílica, esta en concreto es la serie Croma de Store Planet. Es como cualquier otra alfombra, no hay que pegarla, se extiende directamente en el suelo. Y lo mejor de todo, y me encantaría que pudierais pisarla porque es súper mullidita, calientita, y se nota mucho en la zona donde estamos normalmente cocinando, que estamos como levitando. El caso es que alrededor de los colores de la alfombra es en lo que he basado el resto de la cocina. Empecé con la nevera que como ya estaba pintada me tocó lijarla, tampoco del todo, le di una manita de lija lo suficiente. Fui a comprar chocpein o pintura acabada a la tiza, pero descubrí. Me voy a acercar para que lo veáis porque la pintura se llama Excel de huevo y el nombre está genial puesto porque cuando lo aplicas el efecto es el mismo que la cáscara de huevo. Si cogéis un huevo y veis la cáscara, el efecto es idéntico. Y lo mismo que la pintura a la tiza, no necesita imprimación, cubre de la pera y como es una superficie grande y lisa, lo mejor es aplicarlo con rodillo. Como el rodillo es más grande que la abertura del bote, lo ideal es echarlo en una cubeta de pintor. Cogemos la pintura con el rodillo, siempre descargamos antes de pintar y empezamos a pintar la superficie estirando bien la pintura. Donde pongamos el rodillo vamos presionando y vamos girando en todas las direcciones. Imaginaros que esa pintura hay que estirarla y estirarla. Para que el acabado sea impecable la capa tiene que ser finita. Estirar la pintura hasta que ya en el rodillo no haya y repetir la operación. Cogemos pintura, aplicamos y volvemos a estirar. Siempre va a ser preferible dar dos manos o incluso tres si es necesario, pero que cada capa sea lo más fina posible. Si como yo tenéis recoveco si no cabe el rodillo, utilizamos brocha. Para que los acabados sean impecables, igual que es importante la pintura, lo es con lo que pintamos. Las brochas, los rodillos, comprando bueno porque es el chocolate del oro. El material lo compro siempre de esta marca, Nespoli. El pelo es súper suave y si en cuanto terminamos de pintar, las lavamos y secamos, duran muchísimo. Una vez seca la pintura y como esta vez quiero que me dure, la he barnizado. De la misma marca de La Pajarita he elegido el barniz final mate. Es al agua, queda una película finita y transparente. Endurece la pintura y además nos va a permitir pasar una valletita para limpiarlo. Después del frigorífico di una capita de pintura en mueble y luego ya empecé con los detalles. El resto de los detalles sí que los he pintado con chalk paint o pintura latita. También de La Pajarita con los mismos colores que la alfombra. Cosas que he pintado, estos botes de cristal para tener a mano los utensilios de cocina, los he pintado con una brocha y una vez secos, con una lija, lo he pasado por la superficie de las letras labradas para darle así como un efecto desgastado. La caja de las infusiones, la pinté de blanco y con cinta de pintor he ido haciendo rombos. Ponemos la cinta en diagonal hacia un lado y hacia otro y los rombos que quedan los pintamos de un color. Inmediatamente levantamos y vamos a ir haciendo la misma operación, tapando los rombos pintados y haciendo rombos nuevos con el resto de colores. Este bote de Nesquik lo he pintado en dos colores, también utilizando la cinta para delimitar. He hecho dos cortes perpendiculares en la tapa y lo utilizo para meter las bolsitas pequeñas de plástico. Este bote metálico lo he pintado de azul y ahora os voy a enseñar cómo hacer un stencil casero para hacer vuestra propia plantilla. Buscamos en Google azulejo hidráulico, imprimimos y en una lámina de plástico acetato o también vale una radiografía vieja, con un rotulador permanente dibujamos el dibujo. Recortamos con un cúter, lo fijamos con un poco de cinta en la superficie que queremos pintar y pintamos dando golpecitos con el pincel, en vez de arrastrar así, a golpecitos. Esto es un bote de cristal y esto era una maceta horrorosa, forradas de cuerda y lo mismo. Cinta de pintor y pintamos utilizando los colores que estamos utilizando. La tapa del bote de las galletas, también. Otro problema que tenía que solucionar era el zafarrancho que tenía de los cubos de reciclaje, así a lo ancho y lo he solucionado con este cubo que es a lo alto. Tiene tres cubetas independientes, lo he vaciado para el vídeo porque hay cosas que no son necesarias ver. Cada compartimento tiene su cubo, se atornilla la pared para que esté totalmente estable y no se venza. Es metálico, eterno, es de una marca española que se llama Regi y como detalle aquí en el lateral me he puesto esta cestita, dentro tengo las bolsas de basura y he colocado esta guirnalda que tenía de corazones de madera, eran grises, porque al final son los detalles los que unifican y dan esa sensación de coordinación. Y por cierto que tengo aquí... Es el cargador por inducción que os enseñé en las stories de Instagram y que gracias a vuestros mensajes me ayudasteis a instalar, porque en mi casa cargar de teléfonos ha vuelto misión imposible. Cojo el cargador, lo enchufo, cargo y a la hora vuelvo y mi teléfono está, sí, pero al lado de hoy una tablet de otro teléfono que es el que está cargando y el mío pues sigue igual. Así que ahora parte del cable normal. Aquí puedo poner uno encima, sin cable y sin nada y se carga. A la vez por este puerto puedes cargar otro. Me preguntasteis mucho por la marca, creo que la puse mal. Pero es esta, Legrand. Y como siempre todo es relativo. Hay muchas veces que la cocina está mal, o sea que hay que renovarla entera, pero otras muchas tienen un pase, simplemente le hace falta un toque. Y el toque está en los detalles, en el color. Yo tengo que confesar que necesito paz visual, o sea que esté así todo como recogidito, la encimera, intentar esté vacía. Y es la primera vez que voy a colocar un bote en la encimera. Solo voy a tener lo que utilizo todos los días, para no tener que estar buscándolo en los cajones. Y como todo lo que tenemos en la cocina es inevitable que se manche, siempre barnizar, para poder luego pasar una valletita. Así que esta es mi cocina, ahora llegarán mis hijas, me pondrán a la nevera con todos los imanes otra vez. Que las casas de revista son muy bonitas, pero ¿qué sería una nevera sin imanes y sin las circulares del cole? Con el menú del restaurante chino o del Televizza. Nos las ponemos bonitas con cuatro detalles y ya está. Hoy os he dado mucha información, parecía este vídeo el teletienda, así que os voy a dejar todo lo que os he dicho en la cajita de descripción. Y esto ya es un clásico, suscribiros aquí al canal, activad la campanita que si no, no os llegan las notificaciones. Un beso muy fuerte y hasta el siguiente. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!